Salí primero en mi categoría, corrí en la categoría para personas con capacidades especiales, metí un tempo de 38 a 45 y bueno, más allá del server Azategui, no es por nada, pero estoy muy agradecido con la atención que se le da a los deportistas, con la pista de atletismo que hicieron en la cuesta Luis Agote, todas las calles, los circuitos que hicieron en Ranela con cuesta y por cómo está mejorando el deporte Merazategui, que lo viene haciendo siempre. Bueno, tiré con un compañero que compartimos muchas carreras juntos, Javier Ábalo que salió primero en la categoría en las mayores y bueno, orgulloso también de correr con él y le agradezco a toda mi familia que me bancan esto y a un amigo que seguramente le habrá ido muy bien, Marianito del Valle, que me acompañó siempre en el deporte, me inspiró a esto y ya van a ser tres años que estoy en este deporte y cada vez progresando y con muchas ganas de seguir. ¡Gracias!